Esta muestra de agua fue tomada el viernes pasado en una de las 400 viviendas que hay en el sector de la Armenia, el suroriente de Quito. Según reportan sus moradores, es un problema recurrente que se presenta desde hace un año. Tengo mis nietitas y realmente el lavado de pañales, el coger, el lavar biberones, etc. no se puede hacer por cuanto el agua no es apta, viene con tierra, lodo. En estos videos proporcionados por los vecinos del sector se observa aún más ese inconveniente que provoca que ni siquiera se puedan realizar con seguridad tareas básicas como lavar los platos o bañarse. Estamos atravesando por una pandemia, estamos atravesando por una crisis sanitaria y tenemos que lavarnos las manos y el consumo con este tipo de agua es imposible. Entre las soluciones que ha dado la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento es la colocación de hidrantes, que sirven como desfogue cuando el agua sale sucia, pero no es una solución definitiva, dicen los habitantes. Estamos pagando por un servicio de agua potable y no sabemos qué tipo de agua estamos recibiendo. Mientras que desde el EMAPS explican que el problema se presentó por la rotura de tuberías, pero que ya está solucionado. Además que constantemente realizan monitoreos para verificar el estado del agua. La empresa les recomienda que se proceda a la apertura temporal del agua para que se elimine esta turbiedad. A este inconveniente se suma la falta del servicio de agua potable durante las 24 horas del día, pues los cortes serían recurrentes.